Con vidas pendientes de un hilo Atlas actuó rápidamente Para rescatar a los rehenes Dentro del pueblo o juegos así Por favor Parece un actor Bueno gente, ¡Chiya! Cuarto capítulo ¿Un tep como se me colega? Ha tenido suerte El KVA mejora día a día ¿Qué pasó con ese tipo al que sacamos del agua? Irons se ocupó de él Por mí, perfecto ¿Qué pasa? Es un tío increíble Hasta el rojo de los ojos, tío Usted también, hijo Usted también ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo, señor? Joder, tío Un trago no estaría mal Hagamos algo mejor Qué jodida película, ¿eh? Acérquense, caballeros Hay un viejo dicho militar Trata a tus hombres Como tratarías a tus queridos hijos Y te seguirán al valle más profundo Madre mía Perdí a mi hijo Y aprendí La importancia de vivir el momento Que no son reales, reales Pero, joder Ya tengo yo que esto lo llevas al cine Y la gente se lo cree O sea, no hay otra, tío En Lagos hay Grandes oportunidades Para gracias Y por ello Estoy agradecido Por ustedes, caballeros Madre mía, chaval La celebración estuvo bien Y Edeon tenía razón Tuvimos suerte Y el KVA estaba mejorando Y cada vez pensaba Más a lo grande Pedazo reventada, colega Reventada de la buena Vámonos Que no te perderá el filter Bueno, los tiempos de carga Son un poco abrasadores A veces, eh Aunque también estás acostumbrado A no jugar a juegos así Pero la verdad es que la campaña Con los gráficos Y la emoción que tiene, tío Lo vale Lo vale Y se me da mucha diferencia, gente Todos los que tengáis envidia Si podéis grabar con Shadowplay Ya os lo digo Que utilizarlo Yo estoy grabando ahora Con Shadowplay A 60 FPS A 720 Y es que no la vea el juego Pero para nada A lo mejor lo puedes notar En algún momento Algún raro que haga O lo demás La hostia Se ha escapado, hijo puto Vamos ya al clásico este Soy Hades Soy vuestro salvador Ares vuestro salvador Chaval Ares dos Solicito descripción visual del objetivo ¿Me recibe? ¿Lo ven todos? Muy bien Tenemos datos que indican Que el KVA quiere provocar Una fusión del núcleo del reactor Entraremos por el patio sur E iremos al norte Esto terminará en la sala de control En posición Exposiciono a nadie Esperad mi señal Desactivando vigilo Dos, tres Entiendo que seguimos operando Bajo reglas de enfrentamiento restringidas Cambio Negativo Dos, cuatro Tenemos libertad para atacar a cualquier objetivo Esto va a estar bien Como lo de Corea Pero con más radiación Dos, cuatro Lanzamiento de Sama nuestras doce Cambio Contacto, contacto Desplegando contra me ¡Ahora! ¡Arrores! ¡Vaes, dos, tres! ¡Nos han dado! ¡Esto es! Dos, cuatro abatido ¡Dos, cuatro abatido! Dos, cinco Separece y proporcione apoyo a Alfa Cambio Recibido, dos, tres Enemigos en la zona de aterrizaje Resumido Bravo, despecie las azoteas Mitchell, dispare a la azotea ¡Escitamos un médico! ¡Escitamos un médico! Resultado óptimo Son las derritaciones pesadas Estamos en posición, Bravo Adelante 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 Mitchell Adelante Despliegue su cuerda Alfa Ya estamos en tierra Nos aproximaremos por sus tres Bienvenidos a la cuelga, Bravo Reúnense conmigo Parece que Alfa ya está en acción Avanzaremos con ellos hasta el edificio objetivo Sí Marcha Pueden disparar ¡Vamos! 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 Use el salto con impulso ¡Vamos! ¡Mitchell! ¡Situese detrás de esos BPM y contraataque! ¡Vamos! 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 El operador de torreta frutu ha sido abatido ¡Vamos! 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 ¡Gideon! ¡La torreta aún funciona! ¡Pues que alguien se ponga con ella! ¡No hay 20 soldados de infantería por el noroeste! ¡Vamos a lanzar! ¡La nave del inteligente! ¡Se van avanzando! ¡Vamos! 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 ¡Contacto! ¡G season! ¡La nave del inteligente! ¡Es portano! ¡Vamos! Profe, el puto KVA acaba de plantar un titán en mitad del patio Recibido Bravo, contacto visual con una lanzadera justo a su posición Mitchell, coja esa lanzadera y acabe con el titán ¡El cabrón tiene un trofe! ¡Dele de nuevo! ¡Vemos una caja de munición! Joder, van a caos, ¿eh? ¡Ataque al titán con la lanzadera! ¡Ataque al titán con la lanzadera! ¡Ataque al titán con la lanzadera! ¡Hijo de puta! ¡Entran inutilizado! ¡Buen trabajo! ¡Atención, equipo Bravo! ¡Los técnicos del KVA han anulado el protocolo de seguridad y están intentando provocar un evento médico! ¡No hay tiempo! ¡Recibido, Profe! ¡Vamos hacia allí! ¡Tenemos que llegar al edificio de control! ¡Deprisa! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mucho cuidado! ¡Atentos a los civiles! El acceso más rápido al piso de abajo es por el hueco del ascensor Recibido, vamos a abrir las puertas Vamos Despejados, por aquí Bravo, la temperatura del núcleo está subiendo Son malas noticias, ¿no? Los indicadores están bajos, pero resisten Todavía podemos lograrlo Esto es una puta masacre No se detengan Intersección Por la derecha Hay un atajo, pero no les va a gustar No se separen No vuelan a mi mola que nos pasa ahora Atención, cerrando con puerta de contención Retírense Carter, abra esta puerta Entendido Contacto Vamos, vamos Bravo, atraviesen la zona del reactor lo más rápido posible Enemigos en el balcón, disparen Los de登is Enemigos en la izquierda ¡Oh, Dios mío! ¡Enemigo a las dos! ¡Entramos! ¡Contacto a las dos! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Están a 300 metros de la sala de control! ¡Recibido! ¡Tenemos mucha resistencia en la sala del reactor! ¡Necesito! ¡Necesitamos un médico! ¡Hombre abatido! ¡Ambajo a las dos! ¡Amigos a la derecha! ¡No vengo a mi! ¡No vengo a un bandido! ¡Fuego! 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 ¡Recibido! ¡Arriba a la pasadera! ¡No vengo a las dos! ¡No vengo a la salida! ¡Ey! ¡No me queda munición! ¡Ambajo a las dos! ¡Mir a la frente! ¡Voy a coberme! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Contacto! ¡Vengo en la mira! ¡Vale! ¡Necesitamos un médico! ¡Contacto arriba en la pasarela! ¡Vamos! ¡Voy a recargar! ¡Granado! ¡Contacto a las dos! ¡Un médico! ¡Contacto a los dos! ¡Vámonos! ¡Necesitamos un médico! ¡Contacto arriba en la pasarela! ¡Necesitamos un médico aquí! ¡Necesitamos un médico aquí! ¡Contacto a las dos! ¡Me he intentado! ¡Valeados enemigos al frente! ¡Enemergencia declarada! ¡Vámonos! ¡Estamos en el montacarte! ¡Súben una planta! ¡Nivel principal! ¡Tío! ¡Sin munición tío! ¡De la mierda no? ¡Mitchell! ¡Telea al botón! ¡Mitchell! ¡Cobertura en la puerta! ¡Entendido! ¡Que monstruo que ha innovado! ¡Mitchell! ¡Use el drone de ataque! ¡Salir de la pasarela superior! ¡¿Que?! ¡Pasarela superior deprisa! ¡No oigo una mierda! ¡No se detenga! ¡Ya casi estamos! ¡No se detenga! 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 ¡Muy increíble! ¡Ahí llega la extracción! ¡Vamos! 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 ¡No se detengan! ¡Está cayendo! ¡Vamos! 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 No veo a nadie, eh. ¡Vamos! ¡No hay dos 5, ha caído! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bájenos! ¡Está a bordo! ¡Adlas está evacuando! ¡La zona está comprometida! ¡Mitchel, vamos! ¡Suba a bordo ahora! Pues nada, gente Esto ha sido todo en el cuarto capítulo De Call of Duty Advanced Warfare Aquí comprometa el aparato Nos vemos en el siguiente, ya sabéis Like y suscribiros Y dejadme un comentario de qué os parece Cómo está transcurriendo la serie Que la verdad es que está bastante entretenida Como siempre, Call of Duty nos dejamos en los momentos Con su acción bélica Hiper frustrante, hiper brutal Y hiper injusta Hasta luego